Buenas quebritos, les traigo acá un gameplay jugando en una carrera acá en el GTA Y vamos a elegir, a ver, vamos a ir con el Entity ya, porque es bonito mi Entity Ah no Ya, vamos a postar No, en verdad no posteo, no se cual que dije eso Esta carrera es como de un... Espérate Estoy motivado, me motivan Ya Es como una carrera de... Es un... Esas cuestiones Es como un fideo Un espagueti, no se, no se como sigan Vamos a ver una carrera rarita Ya, ahora la vamos a jugar Espero ganar Salir Primero Pero acá es donde... Donde... Todos... Mueren Ah... Demasi... No hay idea Viva Chile, viva Chile, viva Chile Loco Nosotros tres Somos unos cracks No, mira No, mira, ellos explotan Dale Dale A ver A ver, que puedo hacer para ganar los rotos Mira, si esos se caen Estoy salvado, si no se caen, estoy tirado A ver Están así como ellos pegados Dale Estoy tan emocionado porque... Pasé... De una vez Dale, a ver Mis instintos de conductor Tiene que actuar Tiene que actuar A ver, aceleramos Aceleramos A ver A ver Si la paso de una... No... Mmm... Era muy impresionante Iba a ser muy épico, así que... No importa, dale Nada Mejor Ya, cabrón GG Salí tercero Se ha ido A ver, un tipo se fue Ya no va a salir Terminó este tipo Puta, que bueno, no? Que tan bueno A ver, ¿se salvó? No Va a salir el tercero Sí o sí Puta, porque soy malo, loco Dale, da lo mismo No todo está perdido en esta vida Lo jodé Ya, ya, ya Vamos a hacernos un truco épico ¡Aaah! Que paja, loco Ya, es lo mismo Eso me pasa por hacerme un truco épico Pero ahora sí me va a hacer el truco más épico del mundo Dale, dale, dale Dale, loco Dale, loco Dale, loco Dale, loco Dale, dale ¿Cómo vamos para no explotar? Oh, no exploté Magia Eh Dale Mi tercero Ahí, derrapamos ¡Somos unos perdedores! Da lo mismo Da lo mismo ¿Qué pasó? Ah, de verdad reapareció mi amiguito, eh Vamos a ver cómo la pasa mi amigo Casi mi amigo Perdió ¡Pam! Bueno cabros, espero que les haya gustado el video Si les gustó, compartan, comentan Eh, díganme así carreras que pueda hacer y para descargarlo Y... ahí las voy a seguir ¿Ya? Bueno, gracias por ver el video Bueno, hasta la otra ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!